Próxima carta, el cuatro de varas. En la imagen inicial, un hombre de igual posición se encuentra frente a otro, pero están igualmente equipados en todos los sentidos. No, hay pequeñas diferencias, particularmente la vestimenta que tienen para identificar la diferencia entre el uno y el otro. Y aunque se ven como si fuesen fuerzas amenazantes, están ahí para combatirse, no con la intención de dominar, no con la intención de someter. Sino con la intención de conocerse mejor y de conocer mejor a la otra parte. En varias culturas y en varios tiempos, cuando un guerrero quería realmente conocer a otro, peleaban. Y a través de la pelea, a través de la lucha, no solamente aprendían los movimientos, las destrezas que tenían. Sino que por la elección de acciones, también podían distinguir qué era la motivación que había detrás de ese guerrero. Cuál era su filosofía de vida. Qué tipo de persona era. Qué tipo de carácter era. En las cartas de Wade, esta imagen es ligeramente diferente. Son un hombre y una mujer uniéndose y entre ellos las varas que los rodean. Y ellos están en felicidad. Pero recuerden, aquí el elemento que está en juego es el elemento fuego, la divinidad, la voluntad, la acción. Así que aquí se está hablando sobre dos fuerzas espirituales que se unen, dos seres que están buscando unirse espiritualmente. No necesariamente por amor, pero sí por el beneficio mutuo de crecimiento que se pueden traer el uno hacia el otro. Y en otras cartas, estos dos entes que se encuentran como hombre y mujer en un espacio rodeado de varas, están buscando cuál es su ritmo, cuál es su comparsa, cuál es el movimiento en el cual pueden entrar en sincronía. Y esta carta justamente habla sobre eso, sobre el integrar un elemento externo a uno para que complemente nuestras debilidades, para que nos haga conocer en dónde que también tenemos la fuerza, más allá de lo que nosotros podemos pensar en nuestra propia cabeza. Porque los primeros dos guerreros de los que hablamos, si se conocen y se compenetran, entonces pueden trabajar en equipo. Y ese es otro significado detrás de esta imagen. El trabajar en equipo hacia una causa común. El permitir que otros entren a hacer apoyo y aunque unan sus fuerzas contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!